Hola que tal, bienvenido a DARTEC TV, el día de hoy te traigo el unboxing del Redmi 9, un dispositivo que promete bastante en su gama, entonces comenzamos Este lado de la caja tenemos con acceso fácil a las aplicaciones de Google que usas más, también del otro lado, en la parte de abajo vemos que es la versión Carbon Grey, gris carbón, 4 GB de RAM y 64 GB de memoria ROM para la versión que yo tengo Redmi 9, vamos a comenzar a abrirlo y de una vez te digo que este dispositivo me costó arriba de los 3200 pesos mexicanos, no recuerdo el precio exacto y si gustas te dejo un link donde lo puedes comprar aquí abajito, está en el primer comentario, yo creo que te lo dejo en el comentario fijado por si quieres y gustas ir a adquirir este equipo vamos a continuar abriendo la caja, viene bien sellado y si, esto es un voiceover dado que yo lo recibí con zona del trabajo y no podía estar tranquilamente hablando y grabando todo esto antes decidí que pude grabarlo, si no hubiera tardado un poco más, Redmi 9 vamos a empezar a sacarlo y este se desliza mejor que el Redmi 9C, vamos a terminar de sacar y hasta arriba tenemos una cajita, en esta cajita yo espero y si fue así, encontrar una funda, la llave para el SIM y aquí tenemos los manuales que vienen en su versión de México, de español, no para Latinoamérica entonces un dispositivo 100% nacional por así decirlo, tenemos aquí abajo la funda, la case que es de un material TPU, sabes de gomita suave con color negro más abajo tenemos ya el dispositivo Redmi 9 con sus especificaciones principales, cámara cuadruple de 13 megapíxeles la principal, batería de 5000 mAh, Mediatek Helio G80 y vamos a continuar sacando aquí, tenemos aquí abajo una laminita de cartón para mantener todo separado un cable que es USB tipo C, tipo C para este, tipo micro USB para el 9C, entonces el Redmi 9 viene ya con un conector de tipo C y un cargador que también es el nacional, el de aquí, el que ocupamos de este lado en el mundo en América así que ahí no vas a tener ningún problema, 10 volts es un cargador de carga normal, no, no es carga rápida así que pues ni modo, te quedas con ese, vamos a guardar todo en la cajita y volvemos ok, aquí está el dispositivo, vamos a retirarle esta protección que debo mencionar venía bastante bien sujetada, por eso me van a ver batallar no me esperaba yo que tuviera tanto pegamento, no, a la hora de estarlo quitando eso está bien, ayuda a que el dispositivo no se vaya a salir de su fundita de protección o en la caja o en lo que está en camino hacia ti así que muy bien de ese lado, tal vez un poquito más de pegamento del que necesitábamos pero es lo que pusieron, vamos a retirarla ya y sí, ahí está el dispositivo y la parte que viene pegada es la de atrás más no la de enfrente, cosa curiosa, ¿no? aquí más abajo tenemos la estampita de los emails que vamos a retirar y guardar es muy importante siempre guardar esa estampita y vamos a guardar todo, vamos a ver, el dispositivo que está aquí tiene una mica ya preinstalada, ahí tenemos Redmi, las cuatro cámaras el lector de huellas se alcanza a distinguir ahí, esto es plástico texturizado también vemos que de este lado tenemos la funda, vamos a ver qué tal le queda listo, ya le pusimos la funda y sí, viene con esa tapita para la entrada del USB tipo C con bastante resistencia, entonces esta sí a lo mejor va a costarte un poquito quitarla a la hora de cargar porque sí se quiere regresar solita así es como se ve el dispositivo ya con la funda, bastante bien yo creo le agrega una muy buena vista tenemos MIUI 11, también ahí arriba está así como quedan los puertos todo bien con sus cortes sin ningún problema MIUI 11 entonces lo configuro y volvemos y ya ese fue el unboxing del Redmi 9, el lector de huellas muy bien como puedes ver ahí no, no es un LED, es un sensor de proximidad suscríbete al canal si quieres ver los futuros videos que le haremos a este dispositivo pruebas de juegos y todo, todo lo más lo que se viene entonces es todo por estos videos, espero que te haya gustado, dale like y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!